Hola que tal mis queridos amiguitos bonitos de youtube, el día de hoy tenemos este amplificador BecaZone, supuestamente series 8000 Bueno, en este video la verdad no lo voy a grabar, no le voy a meter nada, va a ser un video de 2 o de 3 minutos máximo Y de paso quiero aprovechar para saludarlos a todos, mandarles un abrazo, mandarles un besote a todos mis 8000 hermosos y bellos suscriptores Quiero agradecerles a todos por estar suscritos aquí a este su canal, solo quería mostrarles que es un BecaZone series 8000 Porque es un MBG señores, con otro gabinete, 6 capacitores de 4700 microfaradios, 8 diodos de 6 amperes cada uno en paralelo Para hacer la rectificación como tal de corriente continua positiva, corriente continua negativa Dos transformadores en serie para sacar un GND, todas estas configuraciones de amplificadores tienen la misma problemática Traen una resistencia aquí al negativo de la entrada, el GND va directo señores, hay que quitar esa resistencia Ya lo hemos visto en otros amplificadores, como podemos ver este está muy bien, cuidadito, no trae un canal activo Quien sabe que le paso, estoy seguro que son los... si es que este no tiene gran ciencia Y como ya tenemos varios videos de estos, pues ya no lo voy a grabar, ¿no? Llevamos un minuto 26, amigos, y quiero aprovechar para decirles que compren paneles solares. Suscríbanse no solo aquí a greenenergy.solar, también suscríbanse con mi amigo el buen Christian Tutoriales. Compren paneles solares, no se hagan patitos, señoras y señores. Si estás en tarifa DAC, llámame. Si no estás en tarifa DAC, también llámame, ¿no? Igual te puedo vender unos paneles solares nomás así porque sí. No, no es cierto, siempre y cuando se justifiquen los medios y los costos, ¿verdad? No vendemos tecnología, señoras y señores, vendemos retornos de inversión. Paneles solares para tu casa, techos solares, sistemas interconectados, sistemas aislados, baterías de ciclo profundo, controladores de carga y todo lo que tiene que ver con insumos para tu instalación solar. Y bueno, Beca Zone Series 8000 es un MBG en otro gabinete y para eso tenemos al buen... ¿Qué tal, amiguitos? ¿Cómo están? Suscríbanse a mi canal, suscríbanse también al canal de Linje Castillo, greenenergy.solar y a mi canal Christian Tutoriales. Pues tenemos este Beca Zone, ya vieron que es muy, muy, muy parecido, si no es que es idéntico, idéntico, es el clon de los MBG, del Shelby y del GAP. Son lo mismo, ya nos hemos encontrado con esto. Por ahí en el grupo que administramos, tanto Linje Castillo y yo, es el único y el original donde estamos nosotros, no hay otro. En tutoriales, alguien preguntó que tenía como si tuviera un corriente directa en las bocinas y es debido a esta resistencia que tienen aquí. No sé por qué se las pusieron o cuál era el fin, pero esta resistencia causa muchos problemas. Este es el reposo en cero de GND, pero está mal calculada esta resistencia, o sea, sí hace el reposo. Pero eleva una cierta corriente, entonces provoca un pulso en la bocina. Entonces deja todo el tiempo el cono hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de qué pulso predomina, ¿no? Eso ya lo hemos visto en todos los amplificadores MBG que hemos reparado y han sido ya varios. Bueno, señoras y señores, tenemos al buen Christian Tutoriales, aquí hablando un poco de la topología de este amplificadorcillo, algo rápido, algo sencillo, no queremos entretenerlos mucho. Y me gustaría igual también darle la vuelta al ventilador, porque ahorita está sacando aire, me gustaría que metiera aire para enfríar esto, no sacando. Bueno, pues ahí tienen, señoras y señores, tenemos dos buenos detalles y algo que yo noté aquí, que este tiene los protectores, esta es la salida para el clip, pero este tipo de preset es con el dedo, son mucho mejores, a mí me gustan más, nos gustan más a nosotros, para poder manejar la calibración de las salidas del audio. Y aquí podemos nosotros, mediante un tono, calibrar la salida del audio a través de la distorsión. Entonces, pues viene bastante bien, la verdad viene bastante limpio. Bueno, señoras y señores, potenciómetro o un falso en las tarjetas, pudiera ser cualquier cosa, ¿vale? Como ya les comenté, no queremos quitarles más el tiempo con estos aparatos, porque ya tenemos varios ahí en el Facebook, en el YouTube, también en el YouTube del buen Chris, hay MVG, así es que... Ok, mis amiguitos, miren, también tenemos este Shelby 4000, vean el gabinete, y también es un MVG, miren, pero este es un MVG bien pequeñín, nada más trae dos transistores por aluminio, y ahí alcanzamos a ver que tiene las perforaciones correspondientes para meter un transistor de cada uno. Entonces, a este se le van a hacer tres cosas en particular. Se le van a clavar dos capacitores más, para que el... Sí, 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 aguanta. Se le van a meter dos capacitores más, para que aguante la potencia que se le va a incrementar. Se le va a meter un transistor 5200 y un transistor 1943, en cada aluminio correspondiente, o si esta hilera es solo de 5200, pues se le va a meter aquí otro más, un 1943, un 5200 y un 1943, como sea correspondiente. Se van a cambiar los potenciómetros y los plugs. Pero bueno, la idea de esto es mostrarles nada más, miren, es un Shelby 4000 disque, y es un MVG, señoras y señores. ¿Va que va? Bueno, en esta ocasión, me voy acá a pegar completamente con el señor Milton, y lo voy a instruir de pe a pa, para que lo repare él solito. Ya para que vamos... Ya vamos a ir encaminando completamente al señor Milton, ya para que lo... Se lo destace él solito. Sale papi, empiezo a voltear. Potenciómetros en corto. Y bueno, no les voy a hacer cansado este video, así de rapidín. Pero nada más para que vean cómo trabaja ya el señor Milton. ¿Sale? ¡Continuamos! Pues aquí estamos, señoras y señores. Un agradecimiento a todos por estar suscritos a nuestros canales. Muchos abrazos, muchos besos, mucho amor, señores. Cuidan a los animales. Cuídense mucho, mucho amor. Suscríbanse a los canales. Compren paneles solares. Y gracias por todo. Hasta la próxima, babies. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!